Fueron tres meses intensos en los que Josmel y Onislaidis, junto a sus compañeros de la brigada médica, enfrentaron a la pandemia en un sitio donde la percepción del riesgo es casi nula. Desde un primer momento nosotros fuimos como dueños de ese hospital. Trabajamos como en siete, ocho servicios. Eran tres, es decir, el equipo de nosotros estaba conformado por tres grupos, tres grupos de seis médicos, en los cuales trabajamos en terapia, trabajamos en cuerpos de guardia atendiendo urgencias, trabajamos en una consulta de respiratorio de COVID, trabajamos en una sala de terapia intensiva en el segundo piso. Y entonces lo más gratificante fue terminar la misión cumplir el deber con el que fuimos formados, con el deber que fue la misión que se nos encomendó, y tenemos la gran satisfacción de llegar, al despedirnos de nuestros colegas mexicanos, que formamos prácticamente solamente tres meses, una familia, nos despedimos allá, ellos nos aclamaban, nos decían, quédense, quédense, que nosotros necesitamos de ustedes. La atención primaria en México no funciona, es ineficaz, muy pocos consultorios médicos, que de hecho son privados, y entonces todos los pacientes no tenían acceso a eso, y llegaban a estadios finales que de hecho se ingresaban y a las dos o tres horas nos avisaban que se activaba el código negro porque el paciente había fallecido, y nada más los habíamos visto dos o tres horas. En el caso del hospital de nosotros, prácticamente el hospital fue de los médicos cubanos, ahí los médicos mexicanos salieron de vacaciones, y nosotros nos quedamos con poquitos médicos mexicanos, y nos quedamos nosotros frente a la línea roja, clasificando a los pacientes que llegaban, y nosotros mismos los entrábamos a terapia y le hacíamos todos los procederes. Trabajamos en seis, siete servicios, 24 horas, la noche sí a veces descansábamos, pero eran 24 horas arduas, prácticamente sin descansar, y ya le digo, hicimos de todo. Es por estas hazañas cotidianas para nuestro pueblo que cualquier reconocimiento es poco y a la vez valedero y muy merecido. Es así que son Yosmel y Onislaidis los primeros en recibir en Cienfuegos en su comunidad del CDR número 1, en la zona 26 del Consejo Popular de Punta Gorda, esta placa que entregan los comités de defensa de la revolución para perpetuar en cada casa donde vive un profesional de la salud cubano que brindó su amor, humanismo, solidaridad y su profesionalidad por la vida. Nos impactó realmente ese recibimiento tan cálido que nos dio el pueblo, en específico el habanero. Es increíble. Nosotros pensábamos que realmente por el tiempo, porque no pensábamos que el impacto sería tan grande recorrer las guaguas en las yutones que nos llevaban, los ómnibus que nos llevaban, y ese pueblo cuando llegamos al hotel, aquello fue hasta nosotros mismos soltamos todo y empezamos a aplaudir como un reconocimiento de nosotros también para con ellos, porque realmente aquello, por lo menos nunca lo habíamos vivido, ni en Brasil. Cuando viramos de Brasil que nos hicieran ese cálido recibimiento, realmente que vale la pena también volver a pasar por esos eventos tan magníficos. Sorprendido, ya habíamos visto por las redes sociales que sí se estaban entregando otras colaboradoras de las Henry Ri, pero de verdad que es un honor haber sido nosotros también escogidos como uno de los primeros aquí en Cienfón en recibir la placa, y de verdad que sí. Es como un reconocimiento a tan ardua labor, porque sí fueron tres meses duros, 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 de verdad que sí. Con tres misiones cumplidas en Venezuela, Brasil y México, como Yosmel y Onislaidis, miles de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud cubanos, siguen apostando por la vida. Nailet Hernández Blanc, Notisur.